Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas de nuestro contenido, ahora si comenzamos La historia lo dice, Santos Laguna deben tener paciencia con Pedro Cainzinha En Santos Laguna la historia dice que deben tener paciencia con Pedro Cainzinha, aunque este clausura 2022 en la Liga MX no está resultando de la mejor manera El portugués ya demostró ser un ganador en el fútbol mexicano, pero requiere de un proceso para lograrlo Cainzinha ha sido cuestionado con los guerreros durante este semestre, pero la realidad dicta que en su primera etapa la situación no fue distinta El lusitano necesita de trabajo para poder empezar a formar un grupo de jugadores a su gusto y que puedan desempeñar el fútbol que requiere Por esta razón desde la directiva de Santos Laguna han apostado por Cainzinha Dante Elizalde, presidente del equipo, sabe que será un camino largo para formar otro proceso como el que lograron con Guillermo Almada en años anteriores Pedro Cainzinha, quien en su primera etapa con los guerreros ya demostró que requiere de tiempo para formar un equipo ganador Fue en noviembre del 2012 que Cainzinha llegó a Santos Laguna, en el clausura 2013 llevó al equipo hasta semifinales y llegó a la final del torneo con CACAF Liga de Campeones 2012-2013, misma que perdió Posteriormente en el apertura 2013 volvió a quedarse en el camino de semifinales, mientras que logró calificarlos a Copa Libertadores 2014 Donde fue eliminado en octavos de final por Lanus Para el apertura 2014 la continuidad dio frutos y se hizo con la Copa MX Posteriormente en el clausura 2015 levantó el título de la Liga MX Para cerrar su triplete lo hizo con el campeón de campeones 2014-2015 Los títulos que Cainzinha ha conseguido hasta el momento, siendo parte de Santos Laguna Sin duda alguna, esto demuestra que el proyecto y proceso de Pedro requiere de tiempo y continuidad para buscar los objetivos